Tenemos verificadores en puertas que atienden 24-7 para la atención de las entradas y salidas de carga, manejándose mediante una aplicación para dispositivo Android que lee un código QR en el formulario de contenedor registrando el mismo, dándole la entrada y salida efectiva en el sistema. Llevamos los registros de las mercancías en abandono que ingresan al depósito público que son específicamente carga aérea. Este tipo de mercancía tienen hasta un año y pasado el año se declara la mercancía en abandono y pasa a jurisdicción de la Autoridad Nacional de Aduanas.